Voy a cantar un corrido con un amigo de mi tierra Llamado ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar que era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno En el arroyo del tren con Valentín se encontraron Los agraristas del valle le hicieron preguntas y lo desarmaron El capitán le decía ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados que tiene sitiada en la hacienda Holanda En la loma del carrizo le vuelven a preguntar ¿Quiénes son los levantados? Virgilio Madera y Pedro Quintana Llegaron a Huejuquilla todos juntos a comer Todo el Estado Mayor, Pimerio, Chonzalas, Valentín también Ya cuando estaban comiendo al lado del general Una mujer lo entregó que era de las fuerzas de Quintana Salieron de Huejuquilla con Valentín amarrado Le leyeron la sentencia que subiendo al cerro iba a ser fusilado Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Valentín como era hombre de nada les dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Corre y vuela palomita para tener aquel cortín Estas son las mañanitas de un hombre valente que mueva al fin Las labias de antiquepez improper por tu religión Estas son las mañanitas de un hombre valente que mueva al fin Corre y vuela palomita para tener aquel cortín Tu me disse No me dice 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 maintenance